Dice, y lo voy a confirmar, si es así, Paloma, que el que estudia baile, jazz o lo que fuese, ¿la base de todo es el clásico o no? Sí, la verdad que sí. Cuando uno estudia clásico, después es más fácil poder hacer otro tipo de danza, ¿no? Porque es como lo que... Sea el jazz o lo que fuese. Sí, la base es lo fundamental, generalmente. Es una disciplina estricta. Super, sí, sí. Es estricta. Yo, en la carrera de Comedia Musical, en el estudio, te ponen clásico. Y yo decía, yo no puedo hacer eso. Y es difícil, ¿no? No es fácil, no es para cualquiera. Aparte tienen que empezar de muy chiquitas. Y aparte del talento y el sacrificio, tienen que después mantener un tipo de físico. Si son muy altas, como pasó con Laura Fidalgo, después nos pueden seguir clásicos. Y tienen que bailar esa... Bueno, le preguntamos a Paloma. ¿Cómo lo viviste eso? Si tenías miedo de después no poder seguir bailando, de acuerdo a cómo se desarrollara tu físico. Empezaste desde chiquita. No, empecé muy chica, a los 7 años. Pero no, nunca, la verdad que tengo que decir, nunca tuve esos miedos. Sí, por supuesto, es una carrera muy difícil que hay que seguirla paso a paso. Y bueno, yo, por ejemplo, empecé el Colón a los 8 años. Y de mi curso, me parece que quedaron dos que estudian danza, digamos, que siguen. Después el resto va quedando como en el camino un poco por eso. Porque o ven que es muy difícil y realmente no tienen la pasión como para seguir algo tan disciplinado. O tal vez el físico cambia. O tal vez no tiene talento. Hay un montón de cosas que por eso es como un embudo, ¿no? Todo el mundo estudió danza. Ustedes lo saben, como mucha gente dice, ah, yo siempre estudié danza. Siempre me gustó estudiar danza. Siempre tomé clases. Pero muy pocos son los que realmente llegan. Un poco porque se necesitan muchas cosas. Además de el físico que tiene que acompañar y los pies y la técnica y todo. Es mucho trabajo. Mucho trabajo. Pero también hay algo de talento natural. Hay gente que nace con algo especial y gente que no. Entonces, por más que lo trabaje, lo trabaje, lo trabaje, tampoco. Entonces, por eso a veces es difícil decir, bueno, la receta perfecta es uno trabaja mucho y vas a llegar. Me encantaría, pero tampoco es así. Uno puede trabajar muy, muy duro, pero tal vez no nació con los pies, con el cuello, con la altura, con lo que sea. Y es difícil. Tienes que tener el don. Es como el actor. Puedes estudiar toda tu vida con los mejores maestros. Y si no tenés el don, no te va a salir. Yo no nací con nada. ¿Qué es lo mejor de ser primera bailarina internacional, como fuiste vos, los viajes, bailar en los mejores teatros? ¿Qué es lo mejor? Haber bailado. Bailado. Claro. El resto viene y va, pero para mí lo fundamental es el amor, la pasión que uno le pone a lo que hace. Pienso que a veces me... la verdad que es un shock para mí. Me choca un poco las nuevas generaciones que dicen, quiero ser famosa. Pero en realidad es al revés. Claro. En serio, me dicen, yo quiero ser famosa así que voy a bailar. No, es al revés. Uno tiene que bailar y después si uno realmente tiene una linda carrera y le hacen entrevistas o sale por televisión, ok, es extra. Pero jamás tendría que ser el punto querer ser famoso. Lo importante para un bailarín es querer bailar y uno quiere bailar porque no puede no bailar. No puede no bailar. No puede ser otra cosa. Sí, el final, digamos, el punto de allá arriba y no todo el camino, la consecuencia. Jamás fue para mí ese el punto. Yo quería, y tampoco ni siquiera fue iniciar primera bailarina, ni... Yo quería bailar, yo moría por bailar y yo era totalmente feliz y bueno, después las cosas se fueron dando y uno tiene sueños y uno era chiquita y miraba videos y uno decía, ay, qué linda compañía, qué lindo el American Ballet, digamos. Uno tiene sueños, pero no porque yo quería llegar ahí, sino porque uno tiene como ideales. Entonces, cuando me fueron pasando, fue como algo, una sorpresa y es hasta el día de hoy que soy una agradecida un poco por eso, porque siento que mi vida fue mucho más de lo que pude soñar. Digamos, de chiquita yo soñaba, 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 nunca en mi vida hubiese imaginado que iba a llegar a donde llegué, digamos. Para mí la American Ballet era la compañía más maravillosa del mundo y llegar a esa compañía y no solamente esa, sino ser primera bailarina de ahí fue mucho más de lo que yo podía pedir. Y después, una vez que lográs eso, que cumplís tu sueño, que hacés lo que vos más amás en el mundo y que aparte lograste todo lo que querías, ¿cómo es tomar la decisión de dejar lo que se me ocurre que debe ser terrible? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. No, yo fui súper feliz, súper feliz en el escenario, súper, pero al contrario, fue lo más natural para mí. Y yo quería dejar mi carrera en su mejor momento. Entonces, lo mejor es bajarse ahí. Es como la decisión más fácil. La decisión difícil es seguir bailando cuando uno sabe que tal vez no. Insistir, insistir, cuando ya empezó a hacer la decadencia. Al contrario, yo, para la gente que me vio bailar, y para mí realmente, para mí también, tengo recuerdos cuando bailaba y es todo lindo. No tengo recuerdos de, ay, sufría, o ay, me costaba, o ay, tenía miedo, o ay, yo no quería más. Al contrario, fue hasta el último día, no veía la hora de subirme al escenario. Y está bueno quedarse siempre con esos recuerdos y nunca que queden empañados. Entonces, la decisión fue súper fácil. Fue qué maravilla poder retirarme en mi mejor momento y así queda. Y aparte, eso también... Otra etapa, porque una etapa que es cierta es una etapa, no quiere decir que puedas llevar a otra mejor. Sí, acá. La vida y lo que es esta... Y cuando baila... Profenia, profenia, perdón, te puede llevar a muchas cosas. No quiere decir que termine una cosa que termine la vida, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Al contrario, yo soy de la idea que los años son todos positivos. Todos. Digamos, yo no puedo decir, no, mis 20 eran mejores o... Digamos, sí, yo fui re feliz cuando era chiquita y estudiaba. Fui súper feliz cuando recién entraba en American Ballet. Cuando yo después fui y tuve como toda mi carrera ya armada. Ahora, a los 40 cuando me retiré, es toda una nueva etapa que la estoy disfrutando un montón. Volví a mi país, que adoro. Yo soy de la idea que... Por eso es que nunca tengo problema con la edad. Siempre digo la edad. Nunca tuve tema porque si uno vive la vida full cada minuto, cada etapa, no quiero volver atrás. Pienso que eso pasa cuando uno no pudo disfrutar. Y uno dice, ay, si hubiese disfrutado, quiero volver otra vez a los 16. No sé, no. A mí no me pasó. Yo fui re feliz, pero no volvería atrás para nada. Para mí hoy es... Hoy estoy parada hoy por todas las experiencias que tuve. Y vivir el hoy es importantísimo. Yo siempre soy de salida. Vivir el día a día. Y todo lo que vivimos es aprendizaje. Y todo lo que tenemos, solamente uno sabe cómo lo vivió y todo lo que dio. Ahora estás en una etapa donde estás como directora artística del... Nada más y nada menos también. Vos no bajás. Tenés un estándar que no se puede creer. Claro, porque ser directora artística del ballet del Colón... ¿Cómo es ese trabajo también pasarle, transmitirle a los chicos, organizar, ver... Porque tenés también a los chiquitos también, no solamente los profesionales. ¿Cómo es organizar todo eso? ¿Cómo es eso? ¿Es un trabajo? Es mucho trabajo. La verdad es que me sorprendió, porque yo siempre supe que a mí me encanta poder dar y poder... Lo que uno pudo recibir, poder devolverlo. Y siempre lo supe, siempre mientras que estaba bailando ya estaba dando clases y masterclases. Y la verdad que yo siempre adoré el trabajo. Por supuesto a mí me encantaban las funciones y bailar en los diferentes teatros, todo. Pero todo el proceso de trabajo para llegar a la función, a mí me encantaba. Lo que es todo el entrenamiento, las clases, los ensayos. Cada experiencia, ¿no? De poder cada vez tratar de ser mejor, ¿no? ¿Cuántas veces uno hizo el lago de los cisnes? Pero sin embargo era cómo hacer para que cada función sea diferente, sea mejor. Todo ese proceso de trabajo, a mí me encantaba. Entonces por eso siempre me gustó toda la parte de la enseñanza, el coaching. Porque para mí eso era súper interesante. El atrás. El atrás, todo lo que se ve y todo lo que no se ve, todo lo que el público no ve. El público ve todo ya perfecto. Pero todo el proceso es súper interesante. Y a mí siempre me encantó. Y a la bailarina en este caso le pasa como les pasa también, bueno, hablo de nosotros los actores, que cuando estás trabajando estás como en otra dimensión. Como que no podés pensar, no se te ocurre pensar en otra cosa. Y me acuerdo lo que le preguntan, no sé si viste, Billy Elliot, la película que el chico dice que usted, ¿qué siente cuando baila? Nada, siento electricidad, hijo. Siento que no existo o algo así era. Sí, es una burbuja. Y yo siempre amé ese proceso de trabajo, no armando los personajes. Entonces, bueno, a mí siempre me encantó la enseñanza y siempre me encantó el coaching. Y siempre lo disfruté un montón. Y, bueno, ser directora del ballet estable no solo es estar en todos los ensayos, en todas las funciones, sino también toda la programación, todo lo que es la coordinación de ensayos, de maestros, de coreógrafos, de gente que viene. Y la verdad es que me sorprendió porque me encanta, me encanta. ¿Cuántas personas son trabajando en el ballet, digamos? Porque vos estás en la parte artística, es un montón de gente. Sí, es un montón de gente porque son todos los bailarines, obviamente, pero también vienen maestros invitados y lo que decían, ¿no? De coreógrafos y organizar un montón de puntos. Y vos ves, ahora viste que existe un mito, una historia, que a mí me la contaba un viejo bailarín del Colón, que fue el mimo del Colón también, Rubén Molé, que ya murió un hombre, tendría 100 años ahora. Esa cosa de celos y de competencia, que existe mucho, dicen entre los bailarines, y mucho también existe entre los cantantes líricos. Esa cosa de competir, de celos, de envidia, de ponerle malas zapatillas para que se caiga. O sea, me contaron que alguna vez, se cuenta en el Colón, que a una le puso vidrios en una zapatilla de baile a otra bailarina. ¿Eso es cierto o es un mito? Yo jamás lo viví así. Jamás. Por eso estaba bastante como en contra cuando salió la película El Cisne Negro, ¿no? El Cisne Negro, ¿no? El Cisne Negro, ¿no? Yo estaba totalmente en contra. No sé si fui yo o si es así. Yo jamás, o por mi tipo de personalidad, que yo vivía como en mi mundo totalmente diferente. A mí jamás. Yo viví 25 años en América Malé y fue una familia para mí maravillosa. Íbamos de gira, estaban los bailarines más importantes del mundo ahí. Y cada uno tenía su función, nos llevábamos súper bien. Y yo fui re feliz ahí. Jamás, jamás puedo decir que tuve ningún problema con nadie. Así que no, fui súper feliz. El tema es, pienso que la competencia con uno mismo, ¿no? Que uno quiere ser mejor y no puede trabajar y qué sé yo. Pero en la compañía es ese mundo que se pinta de afuera, ¿no? Que a veces fueron en películas o en series o qué sé yo. No es un mito a veces. Es un poco para vender la película también. Claro. Yo nunca lo viví. O tal vez puede ser que esté, pero que yo a mí jamás me haya tocado. Porque yo siempre viví como en mi mundo. Para mí lo más importante del mundo es la danza y el arte y mis maestros y mis funciones. Y yo jamás permití que nada pudiera entrar a esa burbuja, ¿no? Yo creo que cuando uno está disfrutando de lo que está haciendo y está concentrado, no hay nada más. No, pero por ahí ves qué pasa, qué ocurre en otro grupito. Quizás ocurría con los que no eran tan buenos. Quizás ocurría con los que no eran tan buenos. El que tiene talento y está seguro de su talento no necesita bajar al otro porque ella podría brillar por sobre las otras bailarinas sin hacer que las otras se caigan. Sí. Yo primero, como siempre digo, a seguro se lo llevaron preso. Nosotros ninguno estamos seguros. Cada vez que salimos, no sé si te pasa, cada vez que uno va a hacer una función, se pregunta, yo, ¿qué hago? Y cuando salís y estás arriba del escenario, ya te olvidás de todo. No, y no sabes qué te puede pasar. China Zorrilla decía que era el salto del trapecista sin red. Pasó, pasó. Si estuviste en accidente. Eso es lo maravilloso de las funciones en vivo, ¿no? Son irrepetibles. Son únicas, únicas, únicas. Y por eso que cada función es especial. Entonces cuando uno ha bailado un montón de funciones diferentes, pero bueno, cada una fue única. Única. Y está el físico. Además, bailás para enseñarle a las chicas, les mostrás dónde se equivocan haciéndolo vos. Porque me imagino que todavía sos joven, lo podés hacer perfectamente. Sí, yo ya no bailo más y ni tomo clases de danza y nada. Por supuesto sigo mis clases de yoga y mi entrenamiento y mis ejercicios. Porque me hace bien, porque siempre viví con eso y me hace bien. ¿Yoga, dijiste? Sí, hago yoga y ejercicios y estiramientos y todo, digamos. Sigo mi rutina, pero yo ya no bailo más y tampoco pretendo bailar. Y realmente no lo extraño. Adoro ver a otros bailarines bailar y los disfruto un montón. Pero no, por supuesto, cuando estoy en los ensayos muestro y marco un poco. Cuando doy las clases, por supuesto muestro, pero no es bailar. ¿Por qué todas las bailarinas tienen siempre el pelo tirante con un rolete? No, la verdad que, bueno, porque uno tiene que bailar, es que en realidad es como la etiqueta, es la etiqueta del bailarín, tiene que estar siempre con rolete. Para mí no, ya no, porque yo ya no bailo más, así que no, pero es lo más fácil. ¿Y Guillermo? ¿Qué pasó, Guillermo con el pelo? ¿Qué pasó? Quería ser bailarín. Te tiró mucho rolete. ¿Podrías decir cuál es el ballet que más te gusta? Porque quizás que el ballet es como en la ópera, hay óperas más populares, Traviata, Madame Butterfly, etc. Y el ballet Cascanueces, El Corsario. ¿Qué ballet es el que más te gustó bailar, el que más disfrutabas? Cuando decías, señorita, tiene que bailar. ¿O podías elegir uno que a vos te gustaba? No, no, uno no elige, está la temporada y uno baila todos los roles. Pero... No, yo soy ignorante del TEA, por eso pregunto. No, no, no tenía un rol preferido. Yo pienso que todos, algunos que me encantaba hacerlos porque eran muy mi personalidad y uno se podía sentir identificado. Y otros que jamás uno en la vida puede ser. Uno no puede ser en el Giseo un espectro, digamos, flotando. Pero siempre estaba buenísimo poderse tratar de hacer algo que era irreal, imposible. Entonces, cada rol tenía lo suyo. Todos los disfrutaste. Todos, sí. Cada, cada... No, pues no, no, no hubiese podido elegir uno. Paloma, esto es dificilísimo porque vos, a ver, teniendo tanto recorrido y haberlo pasado tan bien en tantos momentos, ¿tenés una noche así que dijiste, esta fue la noche, ahora digo, repasando todo lo que hiciste? ¿Tenés así como una noche donde dijiste, hoy... Estuve brillante. Estuve, no, estuve brillante todo, ¿se conjugó para que sea la noche perfecta? Sí, uno, yo siempre llamaba once in a lifetime. Esas son esas, una vez en la vida. Exacto. Pero bueno, había varias, pero son esas que, digamos, uno, yo siempre decía, uno tiene que tener un nivel tan alto que siempre sean funciones. Que uno puede tener funciones que uno tal vez no sale tan contento, o unos más, pero que el nivel sea tan alto que siempre, ¿no? Mi papá siempre me decía relojito, porque mi papá siempre me iba a poder ver las funciones y siempre salía feliz porque siempre las funciones salían súper bien. Pero bueno, uno interiormente sabía cuando realmente había funciones donde todo era como mágico. Todo, todo el contenido de que está justo llegaba a los tiempos perfectos. Y uno estaba justo, quería ir para tener y el público y todo. Y como que uno dice, wow, es una vez en la vida que pasa. Y bueno, sí, había esas funciones muy especiales. Por suerte tuve muchas en mi carrera, no podría decir una, pero tengo recuerdos de funciones así como únicas, únicas. ¿Y cuál fue el teatro más lindo para tu gusto que has estado? Muchos. Para mí el Metropolitan Opera House en Nueva York fue mi casa, 25 años, y lo adoraba. Y es como un mega teatro. Y el Teatro Colón había así, fue como mi otro pie. Claro, yo siempre venía como invitada, trataba de venir todos los años, por lo menos una vez al año a bailar. Entonces siempre fue como también, tuve como un pie en cada lugar, ¿no? Un lugar que yo ahí hicía muchísimas funciones en el Met de Nueva York y en Colón, también porque era como casa. Y después, bueno, muchos teatros que he bailado, que bailar en Grecia, en Al aire Libre. Hay situaciones como que han sido muy, muy, muy especiales. Ya me está diciendo las que le gustó más, digamos, porque yo sé que no querés decir por ahí una en especial, pero bailar al aire libre es como sentir el aire y estar ahí. Sí, Grecia, el Acrópolis, es como una situación muy, muy única. Es increíble eso, es una, aparte la imagen. El clima no de meteorología, me refiero. Sí, 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 sí. Ah, porque ya me vas a dotar aquí con algo. Vamos al trabajo ahora. Estás trabajando a full con el ballet. ¿Cómo se viene la temporada? ¿Se cerró la temporada? ¿Se cerró un ciclo de trabajo este año también? Buenísimo. Muy lindo. ¿Todavía no? ¿Todavía no se cerró? Todavía no, todavía no. Justamente estamos ahora con el lago de los cisnes. Mirá, Guillermo, ves que querés ver el lago de los cisnes. Sí, que es un ballet realmente hermosísimo. Hermosísimo. Sí, hermoso, hermoso, hermoso. Así que, bueno, estamos justamente ahora full trabajando en el lago de los cisnes, que se estrena ahora el 17 y está todo soldado. Y, bueno, eso ha sido un cambio muy grande desde los... Yo estoy hace tres años en el teatro como directora. Y la verdad que se ha visto en el público y por eso estoy tan agradecida, tan agradecida al público que se acerca y que me dice y cómo la acompaña diferente y cómo la temporada ha sido diferente. Porque realmente se ve, digamos, que las funciones estén... Porque ahora son muchas más funciones que otros años y que estén todas vendidas y que la gente quiera más funciones y que dicen, por favor, ya no hay más entradas, pongan más funciones. Y digo, guau, es hermosísimo tener eso. O que cuando pasamos por streaming, que el teatro con él hace bastante eso también, la gente está feliz porque no pudo verla. Y es como que se está creando un clima realmente de la gente que tiene ganas de ver ballet, que antes por un momento estuvo como bastante caído. Sí, caído. Y está bueno que se haga el streaming porque llega gente que por ahí no conoce. O que, Guillermo, como vos que sos un... ¿Qué dijiste? Que no sabías nada de ballet. No, no. Me encanta ver, veo mucho ballet cuando hay un... Haciendo por ahí zapping, aparece en la pantalla un ballet y me quedo. Claro, yo tengo un... Me atrapa, me hipnotiza. Luis Quintana es fanático, va todo el tiempo... Mirá, es un kiosquero que vive abajo del departamento, tiene el kiosco. Y siempre me voy, me voy, me voy. Y se va con su bolsita, no sé qué cosa. Me voy al ballet, al Colón, porque quiero ver, quiero ver. Se sabe todo. Y ahora me dice, ¿sabes qué? Antes salía corriendo y ahora lo puedo ver por streaming. Así que a veces cuando no puede irlo, mira por... Está bueno, no es lo mismo, obviamente, claro. Pero el ballet no solamente se queda en la casa, que es el Teatro Colón, también hace giras, sale. Y hemos hecho giras, que realmente fue súper gratificante para la compañía y para el público. Estuvimos en las provincias y también están programadas ahora. Está bueno eso de poder acercar al ballet a la gente y al pueblo, que también le gusta. Porque todavía la población tiene esa cosa. A veces que acá al Colón tenés que ir con el moño, con el coso, qué sé yo. No, yo he ido y la gente va tranqui, claro. ¿Cuánto creen que influyó en la popularización del ballet para la gente común, que figuras como anteriormente Julio Boca, Eleonora Casano, vos, hayan llevado el Colón, el ballet a otro ámbito. O sea, bailaron en la calle, fueron a programas de televisión, donde por ahí no tenían todas las condiciones técnicas, pero sabían que los podía ver millones de personas. ¿Qué rol crees que tiene esa función de popularizar el ballet? Yo pienso que, por supuesto, hay que sacar justamente, para mí lo grandioso del Colón que está haciendo ahora es sacarlo, porque bueno, uno va con la misma estructura. Porque a veces no es lo mismo cuando uno va y va y va a leer en la calle, pero no está realmente cuidado. Tiene que estar siempre con ese ambiente. Por eso bailarines que realmente han puesto el nivel y han dado, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, está todo igual. No, uno tiene, cuando va a ver ballet por primera vez, tiene que ser magia. Porque a veces pasa, lo mismo pasa con los chicos que están haciendo... Sí, se expone, se expone el trabajo por ahí llevándolo a algún lugar donde no tienen la... Pero, digamos, no se necesita mucho, pero sí se necesita que tenga esa magia. Esa magia, claro. Por ejemplo, los chicos del Colón ahora, que son para escuelas gratis, se hacen las famosas funciones para chicos, que también es maravilloso, porque para un chico tiene que estar como un poco más acomodado a veces, porque a veces los ballet son demasiado largos y entonces de repente uno lleva a un chiquito, hay una función que dura cuatro horas y... Y pierde la atención a la media hora. Y después nunca más vuelve. Claro. Nunca más. En cambio así, son funciones gratis para escuelas, está armado para que el chico pueda entender, hay un narrador. Y sin embargo, los bailarines son los primeros bailarines que hacen las funciones de la noche, son los mismos bailarines, la calidad es impecable, pero entonces se crea una magia tan grande. Que claro, el chico va y está hecho especialmente para que vuelvan y vuelvan y vuelvan. Claro, hay que hacer un trabajito fino, digamos. Exacto, porque está bueno abrir las puertas, está bueno llevar a las calles, está bueno... Pero siempre que sean... Cuidando la magia, claro. Porque cuando se pierde la magia, por hacer algo, digamos, se pierde la magia, ahí ya pierde, porque entonces el baile dice, ah, el baile no es tan lindo. No, pero uno tiene que ver realmente eso que estábamos diciendo, bailarines que tienen magia, que es lo que atrae al público, que se levanta el telón y la gente quiere más, ¿no? Que a veces, ah, sí, este baile está ok, pero no es esa cosa especial. Y me parece que eso siempre es fundamental, cuidarlo para que sea popular, que sea y que la gente realmente cuando lo vea, le atraiga y no perder público, ¿no? Claro, claro. Seguimos con el trabajo, porque trabaja muchísimo Paloma. Ahora sacaste, ¿qué es el segundo? ¿Cuánto perfume? El segundo perfume. Sí. ¿Cómo es el nombre? Passion. Passion. Que yo le dije, tráiganme un perfume Passion, porque si no... No, vos decías pasión. Yo decía, sí, pasión. Lorna dijo, yo fui no sé a dónde, cuando fue la presentación, la presentación, y me dieron uno. Le digo yo, Lorna, ¿cómo te dieron algo si a mí no me dieron un perfume? Bueno, ¿y cómo fue esto del perfume? ¿Te dio ganas? ¿Te propusieron? Bueno, yo tenía mi marca registrada hace bastante, pero bueno, nunca había hecho nada, porque bueno, estaba con mi carrera como bastante a full siempre, y cuando me retiré, la gente de Canon Puntana, que es la que hace los perfumes acá, y que ha hecho realmente un trabajo maravilloso, el trabajo realmente es increíble, todo el detalle, todo lo que sea la publicidad, los envases del packaging, la esencia, cómo la crea, y realmente todo el equipo de trabajo que tienen atrás es realmente asombroso. Y se nota en el producto. Y se acercaron y me hicieron la propuesta de hacer, y la verdad es que me encantó, me encantó la idea, y dije, bueno, sí, la verdad es que me encanta la idea, y siempre me han respetado un montón. Porque yo siempre dije, necesito que sea, yo me sentí muy identificada, porque por más que sea algo nada que ver con el mundo de la danza, es como mi nombre, yo tengo que sentirme identificada con lo que es el producto. Exacto, y siempre me han respetado un montón, entonces hemos buscado, yo por supuesto, medio la gente que sabe, no me meto en cosas que no sé, pero me han participado, entonces desde buscar la fragancia, hasta el diseño, todo me han compartido, así que ha sido un proceso hermosísimo de trabajo. Y está bueno también, porque a ver, si le puso pasión, pasión porque trabaja con pasión, es riquísimo. Y vos, por ejemplo, te preguntan qué tipo de fragancia querés, o sea, no la parte técnica, porque no sabés, pero el tipo, si es suave, si... Exacto, sí, fue muy interesante todo ese proceso, porque me iban preguntando, y claro, estaba la persona que sabía exactamente los ingredientes y todo, y tenían que hacer la traducción de lo que yo decía, yo quiero algo más así, más allá, yo, mis palabras, como una persona que no sabe, y ellos me hacían toda la traducción y trataban de interpretarme, así que fue un lindo, un lindo proceso. Bueno, sigue el trabajo el año que viene, a Fall. Fue una temporada muy linda realmente, también con invitados increíbles, con producciones hermosas, muchas funciones, así que bueno, seguimos así con esa misma línea de que el público esté contento y que nos acompañe siempre. Mucho trabajo. Bueno, para ir cerrando, porque Baloma también tiene que seguir, y nosotros también tenemos cosas que... Este, quiero preguntarle, que nunca le preguntamos a... Somos artistas y marcamos presencia, nosotros no nos damos cuenta, pero marcamos presencia. ¿Vos cómo te sentís con eso de... ¿Sos Paloma Herrera todo el tiempo o tenés un tiempo que decís, basta, ya está, llego a casa, soy la Paloma, que me quedo en casa tranquila, relajada, espléndida, divina? ¿Cómo te sentís con el nombre? Justamente con esto que decís vos, el perfume tiene tu esencia porque lo elegiste vos, trabajaste para ese perfume y demás, vos trabajaste para una Paloma Herrera, para ser la bailarina, para estar donde está, porque lo disfrutaste, porque lo hiciste con mucha energía, pero... Por eso soy yo, no hay un personaje atrás. Eso es lo que quiero. No hay un personaje, siempre he sido Paloma Herrera. ¿Tú nombre es Paloma Herrera real? Sí, me llamo Paloma Herrera, me siento súper identificada con mi nombre, porque tengo justamente un poco eso, un poco de Paloma, de la bailarina, de lo etéreo, de lo que todo el mundo se imagina, de glamour, qué sé yo, pero también la parte de Herrera, del trabajo, de la... Guerrera, tendría que decir, Paloma, Herrera, Guerrera. Pero ya, con Herrera es oficial. La verdad, sí, entonces siempre me sentí súper identificada con mi nombre, pero sí, no hay personaje, soy yo en todo momento y para mí eso es importantísimo, eso es importantísimo ser, estar, siempre digo, cómodo en la propia piel de uno, ¿no? Y sí, me siento cómoda con lo que soy, es lo que hay, lo que muestro y no hay un personaje que voy y vengo, digamos, es lo que hay, es lo que hay. Está bueno, eso es, eso es bueno y... ¿Considerás que tenés sentido del humor? No sé si tengo sentido del humor, pero no, soy, la verdad que soy... ¿De qué signos sos? Un premio, a ver, el 21 de diciembre, de Sagitario. De Sagitario, ah, sí, 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 te escucho. Justo el límite. Pero no, soy, soy muy... y pienso que es lo que la gente siempre ha conectado conmigo, que puedo estar en... pude tener cosas como muy importantes en la vida, digamos, de sueños o una carrera que realmente yo siempre estoy como muy orgullosa de lo que pude lograr porque para mí era muy importante. Pero al mismo tiempo soy una persona común y corriente, con los pies totalmente en el... en la tierra, siempre súper agradecida, en el sentido como que no pido más, digamos, siento que uno tiene que dejar que cuando uno pide deseos, nunca pido nada. Siempre agradezco. Mirá, eso es buenísimo, ¿eh? ¿Por qué? Es buenísimo. ¿Pasa súper porcados bien, atapadas, mal? Sí, no, siento... Yo no voy a súper porcados, chicos. Perdónenme, no sé si significa algo esto, pero no. Bueno, Herrera, 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 ya no le poné el apellido, parece la secundaria. Herrera. ¿García? No, pero paloma. Gracias por esta visita. Un placer. Gracias, porque la radio de Aptra es nueva, pero nosotros ya venimos trabajando con la radio aquí en el lugar, somos nuevos, y ayer estuvimos con Luis Hablando, Luis Ventura, y le dije, va a venir Paloma. Ay, no, te puedo creer, no, uy, qué lástima que no puedo estar, porque, por eso te digo yo, a veces decimos nosotros, la gente, los artistas, no sabemos lo que transmitimos, y hay gente que dice, Luis Ventura le gusta a Paloma Herrera, ¿entendés? Que viene de periodismo de Chimente, qué sé yo. ¿Y qué tiene que ver? Uno puede hacer Chimento, si puede disfrutar viendo un buen malet. Claro, sí, pero a veces vos lo ves al personaje, por eso te preguntaba esto del personaje, si es personaje o no. No, siempre fue como en sentido, y para mí eso es lo que a veces la gente, pienso que por eso me ama, siempre he sentido mucho cariño de la gente, mucho cariño, y un poco por eso, porque siempre me mostré lo que pienso, lo digo, y no tengo doble... Y sos agitariana, tengo mi suegra y mi hermana que sos agitariana, y no se callan nada, no les gustó, te lo dicen así de una, me parece espectacular, espectacular como el nombre del programa, ¿te das cuenta? Bueno, muchísimas gracias Paloma, ¿eh? Yo tengo que... un aplauso, si se aplaudieron, se hicieron todo, por supuesto. No, pará, me olvidé de... porque, mirá, sí... Te vamos a regalar un... No, te vamos a regalar un... 5, 5, 5, la antigüedad. Hoy vamos a debutar con la firma de... porque han pasado tantos personajes por aquí, por la radio, estamos hace 4 meses en Aptra, y ya pasó un montón de... La primera bailarina, sí. La primera bailarina, sí. Concepcionales para la paz. Sí, 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 no, pero digo, actores, actrices que han venido, y hoy vamos a debutar con la firma en la pared, porque vamos a llenar toda esa pared de firmas de figuras importantísimas, las importantísimas solamente, ¿eh? No, 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 medio... No, medio... Me va a encajar una cachetada que va a sacar los tiros a la pared. Después a Guillermo, Guillermo Quiles, el imitador de Mirta Legrán, el único que se sentó en la cabecera, y Mirta Legrán se vistió de mucama en los años 90, ¿cuánto era? 91. No, ya hace. Y él imitándola a Mirta, tenés que firmar vos también, Guillermo. Tú duje los almuerzos de Mirta más de una vez. Más de una vez. Así que, ¿vamos a firmar? ¿Lo hacemos en vivo? ¿O no? No quería después de... ¿No querido? ¿Es querido que sale Mirta? ¿No querido? ¿Estuviste lo de Mirta vos también? No nos cuentes, no nos cuentes. Mirta vos, Quiripalo, ahora decime, ¿te agarraste plata? ¿Tienes las preguntas que te desarman? ¿Ustedes si quieren contestar? Sí, no, ¿qué es eso? ¿Te agarraste plata? ¿Te agarraste? ¿Te agarraste? ¿Te agarraste? ¿Te agarraste? ¿Te agarraste plata? Bueno, nos vamos a un tema musical y después seguimos, ¿sí? Vamos a firmar y vamos a sacar fotitos y todo. Vamos. Muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias.